¿Cómo se va a dar la educación en el medio de la escuela? Y cuando uno está hiperocupado llega con altos niveles de tensión a su casa y de cansancio. Y si se encuentra con chicos que no copian la tarea, que no se responsabilizan ni siquiera del armado de la mochila, que no tienen hábitos de estudio, bueno, se les complica mucho. Hay muchas relaciones, es increíble en el consultorio ver cómo los vínculos se deterioran en la familia por la cuestión escolar. Y en realidad los chicos deberían hacerse cargo de su escolaridad y los padres deberían estar, pero confiar más y apostar a ser hijos autónomos. La verdad que mientras uno más educa en los primeros años, más puede soltar después el tema cuando vos no educaste en los primeros años. ¿Qué importancia tienen esos primeros años que a veces pareciera que no pasa nada, porque solamente son chiquitos, están los límites del peligro, y en realidad el apego y todos esos primeros tiempos sirven para después realmente? Sí, yo apostaría a dar charlas a los padres de chicos chiquitos, porque si nos vamos a una primera imagen, que puede ser una mamá dando el pecho a la mamadera, que en vez de mirar a su hijo está whatsappeando, ya ahí empieza todo mal. Cuando no hay mirada después no hay palabra, cuando no hay palabra no hay simbolización, cuando no hay simbolización no hay problema en lectoescritura, matemática y todo lo demás, ¿no? Hoy veo padres dándole los celulares a sus bebés para que se entretengan. Entonces, antes nos contaban un cuento y de la voz de mamá, le agarrabas la boca a la mamá porque de ahí salían los osos, las brujas, las hadas, las princesas, ¿no? Ahora todo es pantalla, hay poco intercambio humano y entonces esto se nota muchísimo en la escuela, muchísimo en la escuela. Hay una caída terrible de la lectoescritura, chicos que directamente deciden no leer, se resisten, están leyendo como si fueran disléxicos, hay una falsa epidemia de dislexias, que en realidad no son disléxicos sino que leen mal y leen mal porque leen poco, ¿no? Y a leer se aprende leyendo. A la hora de escribir un cuento la pobreza es tremenda porque no han leído cuentos o no les han leído cuentos, ¿no? Entonces a los padres de nenes chiquitos les diría que no les acerquen pantallas tan chiquitos, que un chiquito no necesita comer con el sapo pepe, necesita comer con un ser humano. Que le haga ja-ja-ja, jo-jo, para que le haga ja-ja, jo-jo, y que le haga mamá, mamá, para que le diga mamá. O sea, el sapo pepe no hace ese trabajo, piño fijo tampoco, ¿no? Y bueno, esto tiene relación directa con el fracaso escolar, sí. ¿Qué pasa con los límites? ¿Esta incapacidad a veces que se ve o la dificultad que hay de poner límites a cualquier edad? Mira, yo creo que el límite necesita la presencia del amor. Uno cuando ama, limita. Uno cuando ama, sabe lo que está bien o mal para un chico. Y yo creo que lo que está en problema es el amor, aunque todo el mundo piensa que es el límite. En realidad los límites están en problemas porque no estamos dando el tiempo para el amor. Cuando uno ama, limita. Cuando uno ama, sabe que no hay que ponerle los dedos en el enchufe, pero tampoco que puede comer chiquisito y papá frita todos los días. Cuando uno ama, cuida. Y el cuidado es el límite. Esto sí, esto no, esto es bueno para vos. No te vas a acostar a las 12 de la noche, te vas a dormir a las 9, necesitas 8 horas de sueño para ir bien a la escuela. O sea, el que ama, limita, ¿viste? Pero el tema es que hay que amar y para... Y no es que no los amen, digo, el amor necesita tiempo. Y un tiempo real, no virtual. ¿No? No es que un papá trabaje 20 horas por día y le mande mensaje de texto a su hijo. O WhatsApp, te quiero, te quiero, te quiero. Y el chico diría, sí, papá, me querés, pero no agarrás una pelota conmigo. No vas a pescar, no remontamos un barrilete, no tenemos una charla, ¿no? Entonces hay que recuperar esos espacios. ¿Cuáles serían esas otras claves que podríamos tener para decir, bueno, recuperemos, tengamos esperanza y podemos seguir adelante en medio de la sociedad que nos toca para seguir educando? Equilibrar tiempos familiares y personales, saber que cuando uno arma una familia ya no es soltero, ya hay cuestiones a las que hay que renunciar. Y que si uno dedica mucho tiempo en los primeros años de vida, después realmente los hijos te van a dar tiempo para tus logros personales. ¿Cuál es la recomendación, la forma de estar presentes hoy los padres? Antes vos hablabas que la computadora está en la cocina, ahora los chicos ya tienen internet en sus celulares hasta la hora de dormir. ¿Cómo se hace para cambiar esto? Es muy difícil que me preguntás porque es muy difícil el control. Cuando son chiquitos es más fácil. A mí, por ejemplo, yo creo que hay cuestiones que hay que controlar que yo no entiendo por qué los padres han cedido. Por ejemplo, la ley dice que el Facebook recién se puede tener a los 16 años, creo. Y hay chicos de 10 años con Facebook. Y cuando a los padres les preguntás, ¿ustedes tienen la clave para ver en qué andan? Ah, no, porque eso es invadir la intimidad. Primero, el Facebook no es íntimo, el diario íntimo era íntimo, que uno lo escondía para que los padres no lo leyen. En el Facebook se publica todo. Mientras son chicos los tenemos que acompañar. Yo creo que hay un problema en el acompañamiento. Gracias. 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 Gracias.